Durante siglos, el hombre ha sido gobernado por la ciencia y la industria, pero esa era se está acercando a su fin. Estamos en la cúspide de una nueva época, de profecías, acertijos y señales en el cielo. Y esa época comienza hoy. Nuestra historia principal. Hoy Springfield experimentará un raro eclipse total de sol. El trozolar amalgamado. ¡Oh, es hermoso! Escuela primaria de Springfield. Y si nos invaden, solo opriman esto. Escuela primaria de Springfield. Y si nos invaden, solo opriman esto. Buenas noches. Con gran tristeza les informo que Estados Unidos y China se han declarado la guerra. Y se espera un ataque nuclear masivo en nuestro territorio en una hora. Todos los habitantes deben dejar las calles y entrar a sus casas. Por favor, eviten el pánico supersticioso que marcó el reciente eclipse lunar. Tengo los vehículos allá atrás. ¿Uso mi casco? ¡Asco! Ese es lenguaje de Springfield. ¿Tienen gasolina? ¡Lenguaje de Springfield! Dios le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Estas escenas que acaban de ver, hacen parte de tres episodios de la famosa serie de los Simpsons, en los cuales sorprendentemente nos dan un mensaje oculto de lo que vendrá para el mundo tiempo después de que pase el gran eclipse americano del 8 de abril. El evento celestial más esperado e importante de este 2024. Pues bien, en este video vamos a analizar los principales mensajes de estos tres capítulos que tienen varias cosas en común y que conectan con los eclipses del 2017, 2023 y 2024 que pasaron por el territorio norteamericano y que tienen una relación con el fin de los tiempos que vienen para la Tierra y en especial para la Babilonia actual, los Estados Unidos. El 15 de marzo de 2009 se estrenó el episodio 13 de la temporada 20 de los Simpsons, que se tituló Maggie se ha ido. En el episodio, Homero deja a Maggie en la escalera de un convento, pero cuando desaparece, Lisa se hace pasar por una monja para resolver el misterio de su hermana. Mientras tanto, Homero busca la forma de que Marge, quien había quedado temporalmente ciega luego de ver un eclipse solar, no se entere de la ausencia de su hija. Este capítulo tiene varias cosas interesantes para analizar. La primera es que nos hablan al comienzo que el mundo actual que está gobernado por la ciencia y la industria está por terminar y se puede ver como un carro fabricado en Estados Unidos se derrumba. Esto significa lo que les he dicho en videos anteriores. Para que exista el nuevo gobierno mundial tecnológico de la bestia, que empieza con la agenda final en 2030, primero que todo debe caer los Estados Unidos, tal como lo profetiza Isaías 13. Luego de esto, el episodio habla acerca de las señales en el cielo y nos muestran el eclipse del siglo que se dio en agosto de 2017 y que partió en dos a los Estados Unidos, con lo cual nos indican que ese evento celestial hace parte de una señal de Dios en los cielos. También nos muestran que cuando pasa la oscuridad en los Estados Unidos, varios murciélagos salen del obelisco ubicado en Washington DC, lo cual simboliza que cuando llegue el fin, la élite que gobierna abandonará esta nación y se irán a sus bunkers. Más adelante se puede ver que Homero busca un veneno para las ratas junto con Maggie que tiene un conejo. En ese momento nos muestran el símbolo de la muerte, la X con una calavera, letra que se terminará de formar en Estados Unidos el próximo 8 de abril, luego que pase el eclipse total de sol. Después de esto, Homero deja a Maggie en un convento de monjas, en donde creen que Maggie es la tan anhelada gema que están esperando por siglos, la cual traerá paz y prosperidad a la ciudad. Representación clara del anticristo que formará un nuevo mundo de paz y seguridad con la tecnología de los ángeles caídos. Ante esto, Lisa decide infiltrarse en el convento y busca la forma de encontrar a su hermana. Para ello, debe de resolver una serie de acertijos. Una de estas pistas la lleva a encontrarse con el director Skinner y con Jess, quienes terminan contándole la historia de la gema, la cual se revelará al mundo durante la primera luna llena después de un eclipse de sol. Luego de descifrar todas las pistas, Lisa cree que ella es la gema, pero la realidad es que es Maggie, la cual está trayendo paz y prosperidad a Springfield. March decide no dejar en el convento a Maggie, pero a cambio dejan a Bart, quien termina sentándose en el trono, el cual trae el apocalipsis sobre la ciudad. Vemos entonces como en este capítulo nos relacionan el eclipse del 2017 con las señales de los cielos y el fin de los tiempos. Episodio en donde nos muestran la X de la muerte que terminará de formar el eclipse de sol del 8 de abril y que empezó con el eclipse del 2017. El segundo episodio que tiene relación con todo esto se estrenó el 17 de mayo de 2015 y se tituló Hazaña Matemática. El capítulo narra la historia de la escuela primaria de Springfield al adoptar la pedagogía Waldorf como método de enseñanza. El episodio inicia con la participación de Rick y Morty. Mientras que los Simpson toman asiento, un platillo volador se estrella frente a ellos y los desintegra. Morty se asusta al ver que mató a los Simpson, por lo que Rick le manda a través de un portal con una muestra donde estaba una sustancia proveniente de los Simpson para poder clonarlos, los cuales salen deformes debido a que la muestra del ADN tiene saliva de Ricky. El mensaje de esta primera parte es claro, nos hablan de lo que se verá durante el nuevo gobierno mundial, la clonación de forma abierta de seres humanos. Luego de esta presentación, el episodio se centra en una competencia de matemáticas que tiene Springfield con otra escuela millonaria, ante los cuales pierde la primaria de Springfield. Dado esto, tres ex-alumnos de la escuela de Springfield, que ahora son millonarios, donan dinero para la escuela con el fin de ser un mejor lugar para estudiar, dinero que es utilizado para llevar a la escuela a una era tecnológica y digital. Ante esto, la escuela empieza a modernizarse, nos muestran el reemplazo de muchas cosas por tecnología. Entre los elementos que cambian está la bandera de los Estados Unidos, la cual es reemplazada por una pantalla. Es ahí donde nos muestran el mensaje referente a los eclipses del 2017, 2023 y 2024 y de las cosas que pasarán en el mundo en el tiempo del fin, ya que se escucha que el director dice que ante una invasión se debe de oprimir un botón para que la bandera de Estados Unidos pase a ser la bandera de China, lo cual indica que esta gran nación en algún momento invadirá a los Estados Unidos, junto con los rusos, los actuales medos, tal como lo dice Isaías 13. Luego de esto, se proyecta el símbolo de la X de la muerte, la misma X que se formará con el eclipse del 8 de abril. También nos muestran el símbolo de la anarquía, el cual también se formará el 8 de abril y nos muestran la unidad que vendrá al juego del desastre, el nuevo gobierno mundial que anhela la élite. Vemos entonces cómo con este segundo episodio nos muestran los dos símbolos que se terminarán de formar en los Estados Unidos con el eclipse del 8 de abril, la X de la muerte y la A de la anarquía, los cuales relacionan con la caída de los Estados Unidos, ya que se habla de una invasión de China a este país. Para finalizar, el tercer capítulo que tiene relación con el fin y la señal de los eclipses fue transmitido el 19 de febrero de 2012 y se tituló Por fin se van. En el episodio, la familia Simpson descubre que los habitantes de Springfield se han cansado de ellos y deciden secretamente echarlos de la ciudad. Después de ser expulsados de Springfield, la familia termina en un lugar escabroso, sin normas y reglamentos llamada los de afuera. Pues bien, en este capítulo al comienzo nos vuelven a hablar de un conflicto entre China y Estados Unidos, igual que en el capítulo anterior que acabamos de analizar. Se les avisa a la familia que los chinos han decidido lanzar bombas nucleares y que deben de buscar refugios. Luego de esto se hace mención de un eclipse lunar y se puede ver a la ciudad en caos. Más adelante los Simpson se dan cuenta que los quieren echar de la ciudad por los graves daños que han hecho. Ellos deciden irse a un nuevo lugar alejado de la civilización. Es allí donde nos vuelven a mostrar la letra A de la anarquía que se terminará de formar con el eclipse del 8 de abril. Podemos concluir que con estos tres episodios que tienen relación, la élite nos está avisando que estas dos señales que se terminarán de formar en los Estados Unidos con el eclipse del 8 de abril, la X de la muerte y la A de la anarquía, son un anuncio que se acerca ya el fin de esta nación y el inicio del apocalipsis. Es decir, este eclipse nos indica que de ahí en adelante, tiempo después se dará la caída de Estados Unidos y del mundo actual. Preparémonos porque el 2024 y 2025 son años de máxima alerta y suma vigilancia, ya que en ellos se podría dar el fin. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.